Muchas gracias compañeros, muchas gracias Eli por esa tremenda presentación tal y como lo contabas y me estaban preguntando por qué está tan abrigada, está helado, pero helado, helado ya lo van a decir nuestras entrevistadas también y sobre todo acá en la zona de la Rambla porque justamente vinimos a darle el marco de la pista de patinaje a nuestra campeona, campeona sudamericana, campeona panamericana, por suerte nos vamos a sacar el frío porque vamos a hacer, vamos a hacer una cantidad de... no te puedo creer que no me trajiste patines, te dije que no me... ¡Ah! ¿Cómo te olvidaste? Bueno, ahora vas a patinar solo vos, ¿está? ¿Cómo te llamás? Porque no hay caso con el apellido, a ver. Agustina Shegayán. Shegayán. ¿Me salió? Sí. ¡Bien! ¡Buenas felicitaciones! Muchas gracias. ¿Desde cuánto hace que patinas? Patino como de hace dos años, desde los dos años. Y algo bastante tiene que ver con tu mamá Lucy, ¿no? Sí, es mi entrenadora. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué tiene patinar para vos? Y no sé, yo como que me siento libre cuando patino, como que no tengo como reglas. ¿Cuántas horas, por ejemplo, le dedicás en un entrenamiento como ahora, que estuviste en el sudamericano, en el panamericano? Normalmente dos o casi tres, ponele. Y ahora, ¿cuántos años tenés? Ahora tengo 13 años. ¿Y a dónde te gustaría llegar? Siendo tan jovencita, mirá dónde estás. Y mi expectativa es llegar a un mundial capaz, pero no sé. Y además, lo otro importante es que seguís estudiando y ya hasta sabés qué puede ser que seas cuando seas grande. Sí, ya lo tengo bastante claro eso. A ver. Y yo me gustaría ser arquitecta o diseñadora gráfica. ¿Y seguir patinando? Sí. Además, patinas con tu hermana, la del medio. Sí. Mi hermana desde siempre patinó conmigo y es como una compañera. Es tan difícil porque uno lo ve y dice, yo no sé cómo no viven en el piso. ¿Cómo hay que hacer el equilibrio? O ya de tan chiquita sabés hacerlo que prácticamente es como que naciste sabiendo. Sí, patin es mi vida. Es como que lo hago siempre y lo voy a hacer siempre. Es como que, no sé, ya estoy acostumbrada. ¿Qué te dicen tus amigas, tus amigos? Mis amigas siempre me apoyaron mucho en esto y siempre cuando tengo una competencia o algo, ellas, no sé, ellas me mandan felicitaciones y todo eso. Este fin de semana te vas a competir a Colonia, pero es un amistoso. Sí, es un amistoso, sí. O sea que recorres todo el país con el patín. Más o menos. Y bueno, el mundo dirá después. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Porque te queremos ver patinar, ya que lamentablemente no me trajiste los patines, vas a patinar vos, ¿tá? Muy bien. Y más, ¿qué nos vas a mostrar? Y voy a mostrar algunas cosas que hice en el barrio americano. Me encantó. Y mientras nosotros conversamos con Lucy, mamá de Agus y además entrenadora, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la nota. Por favor, te estamos haciendo pasar un poquito de frío, pero bueno, vale la pena para contar todos los éxitos de la nena. Sí, muchas gracias. Contanos cómo es tu trabajo con ella. No es fácil ser mamá y entrenadora, no es fácil, pero bueno, entrenamos, sí, entrenamos dos horas, más o menos, tres veces por semana y bueno, me echa entre inglés y el liceo y ahí va entrenando. ¿Cómo fue ese proceso desde los dos años, ir subiendo al patín, que te dieras cuenta que realmente tenía un talento especial que la podía llegar a donde está llegando? Bueno, empezó con la madrina, con Alejandra, que empezó y se puso los patines con ella y luego, bueno, siguió en el club y las alumnas más grandes son las que la motivaban y ella empezó a patinar con las más grandes. También me imagino que todo el contacto con otras jóvenes, lo que le están dando estos viajes, es muy enriquecedor en todos los sentidos. Sí, cada viaje o cada competencia es una experiencia nueva, es conocer gente nueva, es vivir cosas diferentes, desde comidas que son diferentes en otros países y que por ahí les gustan o no y nada, compartir que es lo más lindo. Claro. También nos decías, es condición, sí o sí, que hay que estudiar. Sí, primero el estudio y luego el deporte. Porque a veces se piensa, bueno, ¿sabés qué? Dejá, dedícate a esto, pero para vos como familia entonces, para ustedes es importante. Sí, primero el estudio y luego el deporte. ¿Cómo se hace para sostener todos estos méritos? Porque sabemos que en uno de los deportes mal llamados menores, a veces es un poquito más complejo, por ejemplo, conseguir la financiación. Bueno, sí, son gastos que todavía no tenemos, no hay apoyo económico, más que la federación nuestra es chiquita, la federación de patín y hockey es chiquita y entonces obviamente no puede auspiciar ni ayudar a todos los deportistas que salen fuera del país. Y se hace, bueno, en familia, luchándola, juntando entre todos. Sí, con rifas, este, luchándola. Por supuesto que si hay una empresa, por ejemplo, que quiera esta maravilla para apoyar, hace muchísimo la diferencia porque es lo que pasa muchas veces, el esponsoreo es el camino, así que ellas no lo van a decir porque son súper perfil bajo, pero lo digo yo, empresas uruguayas que estén viendo a vos, miren, miren eso que hace, que uno lo hace cuando se resbala en la ducha, bueno, pueden apoyar a esta joven uruguaya que quiere llegar muy alto y que puede hacerlo cuando es la próxima competencia internacional. Es el año que viene, nos toca sudamericano en Chile y después panamericano en República Dominicana. Bueno, estaría buenísimo que hubiera buenas noticias entonces para esa fecha. Mientras tanto, ¿cuál es el trabajo que se hace en el camino diariamente? Nada, entrenar y tratando de obtener cosas nuevas, lograr cosas nuevas y bueno, obviamente para poder viajar necesitamos el aval de la federación y pasar por evaluativos, que fue lo que pasó para estos dos campeonatos. ¿Hay algo especial también después con respecto a otros ejercicios, alimentación o simplemente con lo que es el entrenamiento de patinaje suficiente? No, no, va acompañado con la alimentación y con también entrenamiento físico. Lucy, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la nota. Agus, muchas gracias y una maravilla lo que vimos, nos encantó, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a las dos por venir hasta acá y que sea por muchos éxitos, te vamos a seguir la carrera, dale. Gracias. Nos vamos nosotros, es todo de parte del móvil de la mañana en casa, será hasta mañana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.